Los fuertes fenómenos naturales que azotaron Nicaragua los últimos 15 días generaron afectación en al menos 2 millones de habitantes, expone el organismo Visión Mundial. Por Visión Nicaragua, como una organización de ayuda humanitaria, siempre está interesado en apoyar a las familias de nuestro país. En este caso, con estas dos emergencias continuas, el huracán Eta y el huracán Iota, pues tenemos 2 millones de personas que fueron afectadas por huracanes y 100.000 personas que tienen afectación directa. Entonces, nosotros somos una organización enfocada en la niñez. Consideramos que con el apoyo de todas las personas de nuestro país podemos contribuir a ese bienestar de la niñez. Entonces, en eso consiste en apoyar a las familias como una primera respuesta en brindarles las condiciones de alimentación, habituallamiento, porque sabemos que están fuera de sus casas, muchos perdieron sus casas. Tenemos datos de 10.000 viviendas afectadas por lo menos. Entonces, que en esa situación de albergue, ellos puedan tener ese habituallamiento y alimentación. Por tal razón, realizan una recolecta de bienes y dinero para ser distribuidos en las áreas donde se presenten más necesidades. Nosotros tenemos varias maneras de hacerlo. Una es a través de cuentas bancarias donde pueden hacer su depósito en efectivo. Este depósito va directo a las familias para la compra de habituallamiento, lo que llamamos kits de higiene. Recordemos también que estamos dentro de la pandemia de COVID-19. Entonces, el kit de higiene también incluye aspectos de mascarilla, alcohol para la prevención. Y otra forma de apoyar es también trayendo sus donativos directamente aquí a la oficina de World Vision aquí en Bolonia. Aquí tenemos personas que están haciendo esta recepción y tenemos un grupo de voluntarios. Nosotros trabajamos con un amplio grupo de voluntarios que son los que apoyan en la selección y ordenar estas donaciones para después llevarla a los más necesitados. Marcos Medina, Noticias 12.